¡Adiós! Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos a una invitada muy especial y vamos a hablar de cómo se estudia cine en Corea Bueno chicos, como ya saben, hoy vamos a estar respondiendo las preguntas que nos enviaron a mi Instagram y tenemos a una experta en el tema de cine, así que por favor Isis ¡Preséntate! ¡Hola! Me llamo Isis, soy de Chile y estoy estudiando cine en la Universidad de Donbuk y también como Valeria vine por KGSP, así que hoy voy a estar respondiendo a sus preguntas ¡Chau! ¿Cómo es aplicar desde Chile a la beca KGSP? Bueno, yo llegué a la beca por la embajada la embajada todos los años pone la provocatoria alrededor de, depende de claro, si es André Carter o Post Carter dependiendo si a principio de año o a mitad de año cuando ponen la convocatoria y así me enteré yo, entré al link a través de se puede entrar de la página de Facebook también que creo que tiene un Instagram ahora o directamente desde la página de la embajada uno puede buscar la convocatoria a la beca y bueno, así llegué yo ahí uno se puede enterar también de todos los pasos como creo que quizás ya he explicado en algún otro video como paso a paso como de apostolicación a la beca pero así fue como llegué yo también está la otra como posibilidad que es entrar directamente por como University Track pero en mi caso yo lo llegué directamente por la beca o sea, por la embajada así que no sé muy bien cómo explicarlo de University pero en el caso que yo lo hice es así también pueden encontrar la información en la página de Study in Korea y luego envíen esos formularios a sus embajadas claro bueno y ahorita vamos a escuchar su experiencia aplicando a cine el portafolio unos consejos que se necesitan nos puedes contar un poco más sobre esto bueno en mi caso por lo general para las carreras de arte te pueden pedir un portafolio especialmente si quieres como algo relacionado a dibujo, pintura quizás canto y baile te pueden pedir videos cualquier tipo de como demostración que uno tenga de la experiencia que tienes en ese común en mi caso de las tres universidades en las que postulé en dos me pidieron mi portafolio en mi universidad por suerte en ese minuto no me pidieron el portafolio pero yo al minuto como de postular igual lo envié yo creo que igual tenía cierta confianza en mi portafolio creía que podía hacer un plus en el minuto como de postular así que dije bueno no pierdo nada así que lo mandé igual aparentemente le gustó supongo que sí y bueno eso depende de cada universidad después de todos los como pasos de postulación que ya uno tiene por como que IGSP en sí o por la embajada ya en el último minuto cuando estás a punto de quedar seleccionado en la universidad cuando ya le llegó esta postulación ahí te contactan personalmente ya sea por email, por teléfono, por mensaje como sea se consigue tu contacto y te dicen necesitamos algo más en el caso de que te quieran un portafolio algo así ¿Qué consejos nos darías para postular en el portafolio? o sea, maquillajes, ponencias, trabajos que hayan hecho relacionados al cine para mi caso yo había estudiado como performance design que es como diseño para cualquier tipo de escenario teatro, concierto, cine, televisión no terminé la carrera, pero tenía toda la experiencia que tuve durante esa enseñanza entonces tenía mucho de maquillaje de diseño de vestuario mucho de iluminación porque iluminación es lo que más hice y un poco también de como diseño de escenografía y decidí no dejar nada de lado así que puse absolutamente todo lo que tenía creo que en ese sentido cuando es como algo más artístico nada nunca te va como a restar puntos sino que todo suma como para mostrar tu creatividad como también todo es como tu propia marca personal sobre algo de arte así que yo solamente puse todo bueno, eso fue lo que yo hice ¿Qué te motivó a estudiar en Corea? bueno, sinceramente me acuerdo cuando tenía como quince y una película que se llama Old Boy que hasta el día de hoy es de mis top 5 películas favoritas de la vida yo no tenía idea de nada del cine coreano conocía muy poco de K-Pop pero con suerte sabía que había como alguna industria como de cine acá y vi esa película y quedé así pero rayando con el cine coreano dije, esto no puede ser y ni siquiera solamente el cine coreano sino que el cine asiete en general yo soy súper fan de las películas de terror y las películas de terror japonesas son las mejores entonces ahí después de ver Old Boy dije, necesito saber más me empecé a meter de lleno a todos los que es el cine coreano toda la como muy industria tan grande que había acá que ha sido un poco desconocida hasta antes de lo que pasara como con Parasite yo creo que como que no era muy conocido el cine quizás malo, drama, pero no el cine así que ahí me empecé a meter de lleno y cuando se me dio la oportunidad dije ok, bye, nos vemos esta es mi oportunidad y ahora vamos a tener una próxima directora internacional chicos como saben somos de nuevo año entonces Isis ya lleva un año en la universidad y le vamos a preguntar qué tal son sus materias la forma en que la evalúan y qué tal sus clases hasta ahora bueno una pregunta muy grande pero creo que está muy bien espaciada como el proceso de la carrera porque el primer año es muy teórico como no tuve ninguna clase práctica en sí sino que es todo teoría como historia del cine, historia del cine coreano las técnicas básicas como de lo que uno tiene que saber como storyboarding, escritura tipos de cámara, tipos de corte, de enfoque así que es muy teórico como es todo muy... te van enseñando lo básico literalmente como si uno no supiera absolutamente nada de cine te lo enseñan desde serio o lo básico, básico, básico eso es básicamente primer año y ahora que estoy en segundo año empiezan ya los cursos más prácticos que por eso también estoy teniendo clases offline de las pocas personas que ahí ya tenemos que meternos como de lleno a producir ya como short films y ya aprender cómo se ocupan las cámaras todos los equipos de sonido y bueno los primeros dos años son como de enseñanza básica como toda la base que todos los cineastas futuros cineastas tienen que tener y luego tercer y cuarto año uno una especialización que uno elige hacia qué área te quieren como dedicar y ahí dependiendo de eso se toman diferentes cursos también wow que lindo en la descripción les dejaré el video que hizo el corto porque ya hizo su primer corto y eso es exactamente ganó un premio ganó un premio en la clase algo es algo así se empieza chicos con las cositas mínimas bueno siguiente pregunta es cuál ha sido la materia más difícil y lo más fácil la más difícil la verdad es que tengo una pelea grande con todas mis materias que son en coreano creo que esas son todas las más difíciles que son la mayoría el primer semestre tuve de las ocho materias que tenía siete eran en coreano el segundo semestre tuve seis materias cinco eran en coreano y este semestre de nuevo tengo ocho y solamente dos son en inglés la otra seis son en coreano oh my god así que creo que todo el tiempo de sobre ya lo difícil que es la universidad como de entender la clase estudiar para las pruebas y todo eso tengo que tomarme como el doble del tiempo para hacer todo para traducir lo que me está pasando traducir todo el libro después si tengo que escribir por lo que en general el primer año sobre todo es mucho sobre escribir como opiniones sobre películas críticas xx y todo tengo que entregarlo en coreano entonces era yo escribiendo todo en inglés algunas cosas en español después como tomándome tiempo de traducirlo papago tengo como papago luego recorregirlo y después como ya recién mandarlo y después decir bueno si se dio se dio bien si no será lo que será pero si yo creo que eso es como mi desventaja más grande por ahora es el idioma clases como difíciles de ensino creo que hayan hay clases un poco más aburridas por ejemplo yo me aburro mucho con las clases históricas porque son tan lentas y como que te enseñan año por año y el profesor habla como lento y relajado y yo quedándome dormida pero tengo clases de producción que eso es como ya como que yo tengo que inventar mis propias historias y yo tengo que hacer mis propias cortas como estábamos contando antes y esas clases me encantan yo creo que esas son las clases más dentro del día por eso estoy estudiando cine como para hacer algo así que 5 y la más fácil 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 creo que por el idioma en el que son en inglés se mandaba muy fácil que ahora bueno igual es súper como exigente la clase para producir cortos porque toma mucho mucho tiempo o sea toda la semana tengo que estar haciendo algo todos los días para producir un corto en una semana una semana muy poco tiempo para hacer una película cortita aunque sea 3 minutos es demasiado tiempo y esa clase es en inglés por lo menos como por suerte y podría decir que es como fácil por eso porque me puedo comunicar fácilmente con el profesor y con mis compañeros pero requiere mucho tiempo te tiene que gustar mucho también yo creo que si alguien odia comer cine no podrías hacer esa clase porque como que como que nada ok siguiente pregunta es que no te recomiendas estudiar o preparar para venir a estudiar cine en Corea? número uno aprenda el coreano chicos siempre coreano en todo por favor aprenda el coreano como yo llegue aca a Corea sin saber nada osea sabía lo básico mis 5 palabras y ya llevo 2 años y sigo luchando con el idioma entonces mientras mas coreanos sepan mejor por otra parte también yo creo que es una muy buena ventaja si saben muy buen nivel de inglés como muchas veces yo tampoco ni coreano ni cerca ser perfecto como que aún es muy como básico podría decirlo pero saber inglés me ayuda muchísimo también en el sentido de comunicación con los profesores por lo general los profesores saben inglés así que en ese sentido como que igual ayuda y en cuanto como a cine yo creo que más que como estudiar o prepararse para algo tener muy claro que es lo que quieren estudiar porque como dije antes si no te gusta la carrera lo vas a sufrir como es súper exigente quita mucho tiempo así que te tiene que gustar mucho y yo creo que como lo básico que me lo preguntan en todas las clases a principio es el mes cuando tienes que presentar como que es lo que te gusta del cine coreano porque te gusta como el cine en Corea y también las preguntas clásicas como quién es tu director favorito así que ojalá saber como bien de directores eh más que los actores y como las películas tienen que saber mucho de directores quizás de producción y ojalá tener una idea cuáles son las áreas de cine para tener más o menos claro eh a qué área te gustaría ir bueno yo entré con una idea y ahora creo que voy por otro lado concretamente así que eso depende de la carreta pero siempre te preguntan como qué te gustaría como hacer o qué quieres aprender de esta clase o como a qué área pretende ir después entonces como que tener un poco claro las áreas que hay dentro como del rubro del cine también ayuda mucho entonces chicos es muy importante o sea en esta carrera más que todo saber coreano porque pues la mayoría de las clases son así digamos en mi carrera hay muchas clases en inglés o international studies o carreras pues internacionales que son más para el lado de inglés y no te tienes que preocupar tanto pero si quieren ya carreras específicas por favor fighting con el coreano no y sobre todo porque en mi universidad por lo menos tengo la suerte de que la universidad super avienta como muchos alumnos extranjeros entonces al momento de como aplicar a los cursos como el registro de curso a principio de semestre todo siempre todos mis cursos están como la opción A que es para coreanos y gente con topic nivel 5 hacia arriba y la opción B que es para extranjeros y gente con menos de topic 5 entonces es como una clase exclusiva para extranjeros que de hecho no no deja que entre ningún coreano independiente de que no hayan cupos en la otra clase no puede entrar gente coreano simplemente no se puede solamente para extranjeros así que todos mis profesores saben que uno es extranjero saben que uno le cuesta el idioma entonces usan un nivel de coreano más fácil como todas las veces te preguntan si estás como struggling con algo que están diciendo son super abiertos que tú les mandes mails diciendo no entendí nada de esto ayuda por favor repiteme todo eso hago yo siempre así que en este sentido como que es mucho más abierto porque los profesores son super como amigables en el sentido que saben que uno está aprendiendo y todo pero todos también te dicen como mira si viniste a estudiar cine en Corea porque probablemente te gustaría entrar al rubro coreano como ojalá entran no sé gente que quiera estudiar videos para hacer videoclips para hacer dramas para hacer películas lo que sea y siempre te dicen como cualquier cosa artística lo número uno es comunicación así que saber inglés es necesario y si sabes coreano vas a tener muchísimas más oportunidades que cualquier otra persona porque necesita saber comunicar especialmente si estás acá en Corea la mayoría de las personas que van a trabajar probablemente van a ser coreanas entonces necesitas poder tener ese link de comunicación así que necesario saber coreano bueno bueno y cuando nos graduemos que podemos hacer donde podemos trabajar qué salidas laborales hay infinitas como posibilidades laborales estudiando cine porque ya dentro de aunque uno solamente se interesara por ejemplo en cine o ya después solamente en televisión o solamente en videoclips dentro de cada uno de sus rubros hay demasiadas infinitas posibilidades como que uno se puede dedicar a ser camarógrafo uno se puede dedicar a ser director productor director de arte eh escritor como los que escribieron los scripts se puede hacer una infinidad de cosas se puede hacer sonido se puede hacer animación se puede hacer literalmente todo así que por lo menos en mi carrera te enseñan lo todo así como todo lo que no necesitas saber dependiendo de uno siquiera como ya sabes como a qué rubro te quieres como adentrar pero hay infinitas posibilidades estudiando cine en demasiadas partes como eso es lo que a mi me encanta por lo menos en mi carrera es que ya mucha gente cree que uno quiere ser director cuando uno entra a estudiar cine o como no sé quizás hay gente que entra porque le gustaría ser actor también como no sé eh pero alguien estudiando no se da cuenta que hay tanto más como que uno puede hacer como se puede hacer una infinidad de cosas estudiando cine así que yo creo que el rubro es demasiado 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 abierto wow eso no saben que interesante al finalizar la carrera se necesita hacer una tesis o un largometraje o un giro creo que eso defiere de universidad a universidad eh dependiendo a algunas que te pueden pedir los dos en mi caso uno hace una película de grabación eh también te piden como siendo como extranjero te piden ciertos como requerimientos que es como tener topic 4 eh haber tenido una cierta cantidad de créditos como bueno a todos los estudiantes y si se hace un largometraje al final de la carrera así que ahí voy a estar haciendo mi película cuando ya termine los 4 años wow es interesante porque digamos en mi carrera no necesito hacer nada es como bueno ya gratuante con los créditos bye ya ya no hay tesis no hay prueba no hay nada no hay nada no hay nada pero por lo general pero por lo general en cine las tres universidades más reconocidas son Hanyang eh Chungang que es como muy especializada en las artes y después Dongguk especialmente como en el área del cine esas son las tres que yo quería buscar las que fueran como más reconocidas o que tuvieran como fuera de eso después ya me integré como en buscar como cada programa cuáles eran los cursos que ofrecían cada una pero también como quise preguntarle a gente que supiera más como más que yo entonces le pregunté como a más como gente coreana como que podía decir como cuáles son las tres universidades y te dicen cine qué universidades piensan y por lo general esas tres universidades son las que te dicen pero al tipo eh de ella después depende como cada uno lo que uno se quiera como adaptar y lo que uno quiera lo que otras cosas más que uno busque en la universidad eh por lo menos yo estaba como porque por lo general Hanyang y Chungang siempre como que dicen como que son las mejores 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 como son universidades súper reconocidas fuera de también ser como reconocidas en el cine eh entonces yo quedaba así como quizás como tome la mala decisión o como pero muchas veces cuando yo le digo a gente como estoy estudiando en non-book sin ni siquiera decir cuál es mi medio me dicen como ah las que son famosas por el cine y yo como ah cine entonces como que ya ya perdí que mi universidad es muy muy conocida por por el cine y aparte que está en Chumburo que ese es como el barrio reconocido de los cineastas literalmente como Hollywood de Corea es Chumburo así que le dicen como lo que es el Hollywood donde están todos los artistas bueno donde están como todos los estudios donde como ahí nació el rubro del cine acá en Corea entonces literalmente yo ya si hasta metí ahí en el medio así que claro y tú tienes profesores también que han trabajado en el cine sí por ejemplo yo siempre busco a mis profesores antes de tener clases con ellos porque quiero saber de dónde vienen y yo creo que uno de los como más impactantes que tuve fue un profesor que me hacía efectos especiales me hizo él es como supervisor de efectos especiales como cuando trabaja en efectos especiales en alguna película o en alguna serie es como el trabajo más alto que se puede tener porque es el que está como a cargo de revisar cada uno de los mini trabajos que hay como efectos especiales y bueno él empezó su clase y después nos dijo bueno les voy a mostrar algunas cosas que he hecho y nos mostró como Tren a Busan y yo tengo profesores que hizo efectos especiales para Tren a Busan después nos mostró Exit que también es otra película súper conocida así que sí como que tengo varios profesores que han sido como muy reconocidos también como está a la par como está cine y también está la carrera de actuación también estoy muy conocida por sacar actores muy famosos así que se sabe que si uno quiere ser como famoso y una estrella muchos de ellos van a mi universidad así que bueno afuera alguno de mis compañeros actores sea después o uuuh no soy Lorela yo no hice actores en mi primer corto ok chicos ya vamos a ir terminando ehm como ha sido tu experiencia con coreanos en tu carrera bueno creo que igual mi experiencia creo que ha sido un poco como una montaña rusa porque como partimos todo en como semestre online yo no conocía a nadie de mis compañeros nunca tuve una orientación nunca tuve los ENTI que son conocidos acá en Corea no estuve nunca en ningún dongari porque tampoco estaban abiertos los dongari y así que en verdad como que yo no conocía a nadie durante todo el primer año nunca había nadie nunca tuve clases offline tampoco entonces pasó un año y yo había ido a mi universidad como tres veces para firmarlo de la mesa y ya la foto la foto aquí estoy como sacarme una foto conocerla y ya nunca conocía a nadie pero ahora ya en segundo año ehm y también al final del semestre pasado también me tocó ir algunas veces y al principio fue super como triste porque yo iba a mi clase era una clase en inglés ehm que por lo generalmente muchos cuernos toman la clase en inglés porque tienen que tomar una cierta cantidad de cursos en inglés para poder goarse entonces prefieren tomar ese curso en inglés y bueno yo estaba ahí en la clase y terminaba y todos como vamos a almorzar vamos juntos y yo sentada solita como invíteme como ay hola y bueno mi profesor por lo que por suerte es un profesor ruso que yo lo amo lo adoro es mi profesor favorito y él siempre nos hace hablar mucho en clase y los coreanos no son nunca mucho de hablar en clase como que siempre les dan vergüenza de contestar preguntas como que les da un poco de vergüenza hablar en inglés y no ser como muy fluidos como que quieren ser perfectos en ese sentido y yo siempre la única levantando la mano en todas las clases y después como que ya decía como ay no quiero ser esa niña que como responde todo entonces como que al final ya me daba un poco como de vergüenza hablar y en el último examen fue como mi día como culmina yo creo que eso resume toda mi experiencia con los coreanos tuvimos que presentar como el examen final y yo me paro al frente y tenían que hacerte preguntas al final y nadie me hizo ninguna pregunta y a todo el resto mis compañeros hablaron pero horas mientras ellos presentaban y yo nada y mi profesor le dije como ya me voy a sentar y me dice no, no te sientas hasta que alguien te pregunte algo y yo bueno estuve ahí como 5 minutos yo estaba que ya pregúntenme como me llamo me dan lo mismo como solo pregúntenme algo bueno al final como que una compañera me preguntó algo me salvó de la humillación de estar ahí parada y dije bueno no conocía a nadie en todo el semestre fue el último día no hice nada y justo ese día nos entregaban esta es como la parca que tiene como el nombre y la universidad bla bla y yo la fui a buscar me fui toda triste en mi casa iba caminando y una compañera me dice como ¿qué hiciste? ven sacate una foto con todos nosotros como y yo estaba literalmente a la parte de las lágrimas y yo estaba literalmente a la parte de las lágrimas mamá me incluye me incluye así que si desde ese día descubrí que a veces los colores pueden parecer muy frios pero en verdad después cuando ellas se te acercan son los seres humanos más adorables de este planeta de la misma me paso este semestre ya estoy haciendo mucho más amigos conversamos mucho más así que ya no me siento tan solita ya no tengo tanto miedo tampoco de acercarme chicos bueno ya para terminar les vamos a decir a Isis que nos den unos consejos unas palabras de motivación a todas las personas que quieren aplicar a la beca y quieren estudiar en Corea Cine sí o sea para partir siempre quiero decir que si se puede si quieren postular a la beca háganlo no pierdan esa oportunidad si no les sale la primera insistan si hay algo que realmente quieran síganlo pero síganlo hasta que lo consigan suena suena muy cliché pero los sueños sí se cumplen si lo quieren en verdad trabajen por ello trabajen por ello y créanme que se puede exacto porque nada les va a caer del cielo chicos tienen que colocar mucho esfuerzo busquen las convocatorias busquen el plan de estudios de su universidad no esperen que alguien se lo den no esperen que las oportunidades no caen del cielo así como así o tienen que esforzarse por ellas como no quedarse sentados esperando a que las cosas te caigan sino que persiganlo hasta que lo quieran si realmente es algo que quieren o sea no cansen no se cansen hasta tenerlo y sobre estudiar cine si les encantan las películas las series incluso los videoclips mucha gente estudia por como la música también en verdad yo les doy como toda la esperanza de háganlo es una canela preciosa demasiado demasiado linda hay demasiado rubro donde trabajar creo que es como no se como para mi en verdad es mi sueño estar estudiando esto entonces como que que a alguien le guste que quiera hacer eso yo siempre digo háganlo háganlo como en verdad háganlo vale demasiado la pena o sea yo siempre alejo de que estoy como con el coreano y que es difícil y que pierdo tiempo pero al final del día me llena tanto como me llena mucho estar estudiando algo así y es realmente lo que me hace feliz entonces como que si alguien lo quiere hacer solo háganlo por favor háganlo y trabajen por ello vale mucho la pena así que creo que eso ay muchas gracias por esas palabras tan lindas y sabemos o sea todas esas personas que nos están viendo trabajen por sus sueños que si se van a cumplir y bueno chicos hemos llegado al final del video muchas gracias por ver este video recuerden den like suscribirse y compartir y dejen comentarios de que tal les pareció y los dejo completamente invitados tengo siempre mi instagram abierto para cualquier pregunta tengo mi canal de youtube también está medio muerto pero está en proceso de revivir ahí hago como videos específicos de como postular si aquí eres de chile y también un poco ahora voy a empezar de como es mi carrera ahora que esta offline mostrando un poco como es lo que me enseñan tus clases como son mis días y eso muchas gracias por invitarme gracias por tener este momento y de compartirnos con todos todas sus experiencias y ayudar a todos y recuerden seguirlo chicos y nos vemos en el próximo video hasta la próxima